No le imagino que quita el palo que vamos a hacer si ya llegué Encuentren su pareja Encuentren su pareja Si me perdí Si 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 Usted ¿Quién te tocaste? Aquí hay algo No 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 Ah Ya tengo una idea Pues no le voy a dar Encuentren su pareja 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 Perdón, salado, está cerca. Venieron las pajas del agua y me dieron. ¿Ajará el agua? Ni la boca me encontraba. Uy, agua. Hermano. Esta es la tuya. La tuya aquí la tengo. Agarre. ¿Quién agarra? ¿Quién agarra? Papo, vos que estas en la escuela, ¿cuánto mide la mía? Mira un leñazo. Los tres se vienen a juntar. Un garrotudo. Un garrotudo. Tocamán, salado. Armando factura. Armando factura. Armando factura. Una factura le llega a la casa y no la puede pagar. Un garrotudo. Este es el agua. ¿Será que al agua me la metió a mí? Un garrotudo. Un garrotudo. Un garrotudo. El agua. Un garrotudo. Un garrotudo. ¡Aaah! 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 ¡Ya la voy a matar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Data, tata, 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 tata! ¡Qué chistella! ¡Cuidado con la esposa! ¡Tiene brazas! ¡Saca, rey! ¡Regrese, Pey! ¡Ay, Don Pey! ¡No levantó la herida en la mano! ¡No, pero regresa y va a rezar hasta aquí! ¡Don Pey! ¡No levanta para la olla también! ¡Aja, para ver! ¡Don Pey, llera! ¡Cuánto falta, Pey! ¡No levantó la olla! ¡Falta el pey! ¡Falta el sapo! ¡Falta el hilo! ¡Hombre, más arruinado! ¡Busquen rápido, hombre! ¡Nooo! ¡No! ¡Nooo! ¡A ver, David! ¡No te andes cruzando, híjito! ¡Ale, baja! ¡No, no te... ¡Pues que se mueve! ¡Miren pues yo ya perdí la mía! ¡Dé! ¡Sóquela! ¡Se me cayó un vaso, mucha! ¡Alguien que esté viendo! ¿Están subiendo? Yo pero la mía no la sué Falta Gilo y falta Zapo Y falta Armando que perdió la de él Es que no se muevan Se le apelaron Se le fue por fuera Se le fue por fuera Es un macho Falta Gilo y falta Zapo Entre ustedes está la siguiente pareja descalificada ¿Puedo ver ya? Para acá No ¡No! 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 esta es la chicleña esta es el viejo la chicleña esta en la parte de un lado por alla esta la chicleña esta parada por alla esta que no la encuentro la chicleña esta por alla esta encontrala y no hagas borrar la chicle falta hilo falta sapo falta sapo hay viejo buscala bien parada esta es un ayudo facturemos chicos ya esta buscando el sapo quien es el viejo este viejo cada rato me lo encuentro no se si es el viejo yo quito que algo ah no aqui estan diciendo chico que estan diciendo ella no se quien es abrazo adesi adesi ad тип